Bienvenidos a la tercera parte del blog de Varsovia. Claro que sí, volvió la voz en off. Después de una solemne segunda parte del blog, volvemos a lo tradicional. Les voy a mostrar el resto de lo que fue nuestro paso por la capital de Polonia. Este es un blog recopilatorio de todo lo que no les mostré en la parte 1 y 2. Si no las vieron, les dejo el link en la descripción. Hoy vamos a descubrir el Parque Wajenki, la vida gastronómica de la ciudad, un par de videos de relleno, y vamos a ir a la localidad de Ponsk y vas a ver cómo es una ciudad fuera de la capital del país. Bueno, no me olvidé de la intro, así que ahí va. Gracias por ver el video. Nunca había visto las ardillas que había acá, es como que eran de otra especie. Yo no sé nada de ardillas. Color almendra, más como uno se las imagina por verlas en los dibujitos. Quiero encontrar más ardillas. ¿Qué es eso? ¡Eso es un ratón! Está bueno esto. El Palacio Flotante. ¿Cuál es la historia de esto? Este es el Palacio Wajenki. Se pronuncia así porque la L esta suena como una W. Se encuentra en el parque con el mismo nombre. También llamado Palacio de Baños, Palacio en la Isla o Palacio del Agua. Fue la residencia de verano del último rey de Polonia y actualmente es el centro contemporáneo de arte de Varsovia. Su construcción data del siglo XVII. Durante la Segunda Guerra Mundial fue incendiado por el ejército alemán y como el resto de Varsovia fue reconstruido una vez terminado el conflicto. En el parque Wajenki, además del palacio, se pueden encontrar puentes, estatuas, arbustos, un anfiteatro y una gran cantidad de animales como patos, ardillas, pavos reales y ratas. Ahí está, ahí está, ahí salió, ahí salió. No es que uno vaya con ganas de encontrárselas, pero si las buscas las vas a encontrar. O ellas te van a encontrar a vos. Ah, Europa. No es que uno vaya con ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. La temática del parque. Mirá eso, ¿qué es Jesús? Es un papa. No sé si es Jesús, es un papa. Están obsesionados con los papas acá. Sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué? Mirá, y los nenes vienen a jugar acá y ahí está ese señor sin cabeza. Y el papa. Dios, ¿qué es esto? Tiene pezones esa cosa. No sé, no sé. Y esto es que están... Un ángel en la puerta. Yo no puedo creer. Estamos esperando para comer. Voy a hacer un tour de ver qué está comiendo la gente. Que todos están comiendo carne cruda. Ahí no están haciendo nada. Están tomando cerveza. Esto ya terminaron. Mirá el tamaño de esos platos. A la mierda. Tienen unas mil años. Mirá el tamaño del plato. El logo del restaurante es lo mejor. Estamos esperando que venga la enfermera. Ahí están las enfermeras. Mi cara. ¿Qué es esto? Es muy rico. Es lo que realmente sabe. Yo leo como a... Maté. Picantito. Uh, shh. Peica. La pimentera. Te restauraron las de comer, te dan un digestivo y un chupito de cereza. ¿Me escuchaste el chinchín? Tienen ahora a chupetín o a jarabe. A chupetín de cereza. ¿Qué pasa si yo quiero tomar esto? Está bueno. No es tan grande. Para uno. Increíble, pero me lo comí todo. ¿Vos qué pedís? Pedimos perogues. Un mix de sabores. Salmón. Kinaka con queso feita. Y tenaka con queso normal. Y pedimos. Está rico. Y pedimos una cerveza y este trago extraño. Esto. Y cuando lo pedí, me lo ofrecieron. Frío o caliente. Sí, es que es vino. Así que ni idea. Lo pedí frío y está bueno. Un poco dulce. Creo que tiene como... Es vino eso. Muy fino. No, no. Esto es sin alcohol. Podías poner un poco más de plata y ponerle vodka si querías. Vamos. Ahí está ya. Rancó, rancó, rancó. No te muevas por nada del mundo porque nos hacemos... ¡Va! Aquí hay que volar a la derecha. ¡No te muevas por nada! Sí. Rancó, rancó. ¿Qué son estas calabazas? 100% gratis, ¿de qué? Mirá la cara de ese señor Esto me encanta, tipo el agua en polaco Estas cosas me dan vida Una Coca-Cola de Lima Nunca vi esto Uno viene súper por esto cuando Esto está en la zona de importados de Londres Estas son horneadas ¿Manees japonés? Pero hay mucha variedad Y si no tenés whisky, así que no Por favor, mirá Qué soviético El logo de esta cerveza Me encanta, mucho Mucha erita tachada Mucha griega, mucha k Bien cagreado Krakuski Es lo que son estos Los chicitos polacos Esperá que estoy viendo chicitos polacos Kikak de cebra Acá hay gomitas, a ver Dame esto ¿Podemos cruzar? Sí, porque acá en Europa Los autos frenan por nosotros El taxi Y nos salió Uno con noventa Uno cuarenta y cinco Por motivos que se alejan de lo turístico Fuimos a visitar la localidad de Plonsk Así que si se preguntan Cómo es una ciudad no turística de Polonia Les dejo algunas imágenes de nuestra visita Esta taxi hasta acá nos salió uno con cuarenta y cinco Y el colectivo cuatro euros cada uno Y es un viaje de dos horas Una hora Sesenta kilómetros Sesenta kilómetros Puedo afirmar con total certeza Que dice que somos los únicos extranjeros en este buzo Plonsk ¿Quién se va con alguien? Todos se bajaron a fumar Y nosotros Sí, esto es mi parada Plonsk es una localidad de no más de 30.000 habitantes Si bien no es un destino elegido por la mayoría de los turistas En este lugar nació quien sería más tarde El primer primer ministro de Israel David Ben Gurion ¿Te acuerdas? Sí Qué lindo día Se tiene medio taladro que yo En una esquina de la ciudad Afuera de lo que hoy es un restaurante Se puede ver una placa escrita en hebreo Esta fue la casa donde creció Ben Gurion O sea, esta es la casa donde nació El primer primer ministro israelí Y ahora es un restaurante Y acá vivía mi abuelo ¿Ven Gurion? Mi abuelo, la casa rosa Y un dato no menor Es que esta placa es el único registro en toda la ciudad De que alguna vez en este lugar hubo una comunidad judía Después de visitar algún que otro museo Después de tomar un café en un lugar que además de café Servía productos de limpieza por alguna razón Después de visitar la muralla medieval Que solía rodear toda la capital Esto es lo que quedó de una muralla medieval Que rodeaba toda la ciudad En la época medieval Decidimos seguir recorriendo la ciudad Hasta llegar a un barrio muy particular En el que se pueden encontrar muchísimas cabañas De estilo finlandés No hay nadie No hay nadie en la ciudad Un barbico sovietico Hace mucho frío Así que pedimos un taxi Vamos a ver Un conductor ha llegado Ahí viene Vladimir Taxitovski Resulta Que después de la Segunda Guerra Mundial Finlandia Finlandia otorgó casas a Polonia Y vamos a ir a ver las casas finlandesas Que hay en el medio de Varsovia ¿Qué son estas? No se ve nada O sea, yo veo las casas No encuentro el dinosaurio Sacamos la información de un blog De españoles Vais a flipar Vais a flipar con las casas De estilo finlandés Hay que ir a la Hay que ir a la Hay una que se puede entrar A ver el jardín Pero si así es la casa No me quieren dejar el jardín O sea, no te sentís en Varsovia Ni a palo Pero Vais a flipar Vais a flipar con las casas Canta la c*** tu madre Escava, escava Este es un barrio residencial Mira, hay un pajarito Eso es una ardilla Esto parece una rata No, una ardilla No hay ratas ahí arriba ¿Escuchás eso? Ay, me hace más a los dientes Yo veo que ese que se fue de entrar a la casa Fue una vieja que les dijo ¿Quieren pasar? Es que no sé qué es eso A lo mejor dice Andá, te te cago a tiros Estoy flipando con estos autos, tío Me tomé un taxi Que me salió Una libra entera Para venir hasta acá Musiki El jardín, ¿eh? La jardín está abierta Puede ingresar Usar Sentirse libre ¿Hay que irse ahí? País y ciudad Es que vas a flipar con este jardín Nunca habéis visto unas gomas Con un pedazo de madera Está lindo esto Oh, mirá Menos mal que está cerrado con candado Igual que, ¿qué me voy a robar? ¿Una cuchara? ¿Un pío dejó el patio abierto? ¿Qué invasión? Rajá No sé, no sé Pero qué, qué, no sé ¿Qué es esto? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago en la casa de alguien? En Varsovia En las calles finlandesas Es un vivero Ah, mirá Oh, un vivero Me encanta, me encanta Oh, tomate Nunca había visto tomates Vas a flipar Bueno Terminamos de recorrer las casas de Finlandia ¿Vos flipaste? Pues yo he flipado, tío ¡Mirá esa calabaza! Me asusté Pero mire esa calabaza ¿Puedo entrar? ¿Qué hice ahí? ¡Fuera de mi pantano! Jardín social ¿Cómo es la calabaza? ¿Qué están pudiendo eso? Mirá esa calabaza Bueno, ahora solamente nos queda hacer un video clickbait No creerás este jardín Almuerzo gratis y calabaza gigante Reacciono al almuerzo gratis y calabaza gigante Joder, tío Llegamos al final del video Y aprovecho a pedirles que se suscriban Y dejen un comentario o un like Si les gusta mi contenido Porque eso ayudaría bastante al canal Además, si sé que hay gente que disfruta lo que estoy haciendo Me sirve como motivación para hacer más contenido Espero que hayan disfrutado nuestro paso por Varsovia Y nos vemos la próxima ¡Chau!